La gente está comentando que tú me estás descomputando Que por ti es más locuro yo ando, mami, te especulando Que pa' mí tú eres muy chucky, no sabes que bien la estamos pasando Aunque tú es un tiguerón, ella no entiende que yo fui quien robó tu corazón Te llevé a mi habitación, y aunque ella no lo sepa Tenemos historias en esa ocasión Que nadie se mete en lo de nosotras Es que como tú y yo no he visto atrás El amor que tenemos ya no lo conoces Yo quiero que tú me pongas en toda la pose Y todo queda entre nosotras Es que como tú y yo no he visto atrás Te sabes que me tienes, te siento orgullosa Contigo todas las posiciones me la gozan Lo vivido no se puede comparar De nosotros no saben ni la mitad No nos quieren juntos y nadie nos va a separar Y si están en contra, pa' nosotros no es para No saben lo felices que somos cuando estamos juntos Y el que venga a fin, atento a mí lo freno Soy una foto y ponle casi tuyo y punto Y a todas las que te escriban tú le dices que... Dale, pasa por mí que te voy a esperar afuera Me voy a terror, no le pare si se enteran Me puse bonita, tengo red y mi cartera Después de todo valió la pena, me espera Nadie se mete en lo de nosotras Es que como tú y yo no he visto atrás El amor que tenemos ya no lo conoces Yo quiero que tú me pongas en toda la pose Y todo queda entre nosotras Es que como tú y yo no he visto atrás Te sabes que me tienes, te siento orgullosa Contigo todas las posiciones me la gozan Tú te pones loco cuando no me tienes al lado Por la flaca tú te has desesperado Los panas tuyos solamente dicen wow Tus sentimientos con los míos están sincronizados Ey, mañana avísame si acaso te demoras Pa' repetirlo otra vez y a la misma hora Tú sabes que contigo es que yo voy a toa Yo quiero que me comas enterita toda en toda Ey, mañana avísame si acaso te demoras Pa' repetirlo otra vez y a la misma hora Tú sabes que contigo es que yo voy a toa Yo quiero que me comas enterita toda en toda Pa' que los haters se sofoquen Y que le lleguen que tú estás conmigo Que nadie se equivoque De la envidia le va de un choque A todos los que quisieron estar conmigo Vamos a bajar el bloque Pa' que los haters se sofoquen Y que le lleguen que tú estás conmigo Que nadie se equivoque De la envidia le va de un choque A todos los que quisieron estar conmigo Que nadie se mete en lo de nosotras Es que como tú y yo no he visto atrás El amor que tenemos y yo no lo conocen Yo quiero que tú me pongas en todas las voces Y todo queda entre nosotras Es que como tú yo no he visto otra Te sabes que me tienes, te siento orgullosa Contigo tú en la posición, no me la gozas You already know, little dose ¡Suscríbete al canal!